¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí me encuentro con el amigo Carlos. ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, muy bien. Integrante de la Curia de la Sierra, por ahí del estado de Michoacán. Aquí les enviamos el saludo con mucho respeto y cariño a la gente de Sinaloa, de Durango, del estado de Zacatecas y San Luis y de Nuevo León, editor del público mexicano. Vamos a darles un saludo para ellos. Y aquí les vamos a presentar este bajo que lo andamos negociando. Que tiene un sonido, pero chingón. Vamos a echarnos una cancioncita a ver cómo sale. Porque yo no soy muy bueno, pero aquí le voy a echar una cancion. Eso es muy bueno. Dice. Y aparece que voy cruzando el puente, de matadores con rumbo a baquemosos. Y hace de gris en sus paredes y su río. Y los canta el de muy bacanos hermosos. Y los canta el dios en sus paredes, de sus paredes y su cargas tan preciosas. Y los canta el de muy bacano, y los canta el de muy bacano. Y los canta el de muy bacano. Adiós, 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 yo ya me voy pa' volver, lo que más quise es decir, por no saberme comprender. Música Que a todos sabían que eran pistoleros, que a todos sabían que eran muy calientes, por eso las reyes me quitieron con el hielo. El día que avanzaba, y cobertemente, perdieron la muerte El día que no olvides tú, un tiempo brisionero, al ser sentenciado, que ahí se fue Para todas ellas, para la gente del estado de San Luis Potosí, también saludos para ellos, amigos del estado de Coahuila Vamos a verles un ritmo de cordito, espero les guste nuestra actuación aquí humildemente En su ranchito querido, buscaban a bantazar, para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores Con experiencia al morrido Un verano han peleado, es difícil de cazar, aunque le pongan la trampa Quienes creerse a brindar, se quedaron con las ganas, pero espero alcanzar Solo el que cae el morrido, le sabe su contenido, por eso la puede dar, quiera llevarlo al presidio